Bárbaro, ¿eh? Lo ha flipado el de atrás ¿Qué? ¿Qué se ha metido ahí? Están pensando la gran mayoría en llegar muy condicionados, ¿eh? Puede ser la manera de vencer a Rami Yo creo que estaría en un vídeo de Hunter Labrada, tío Que ha subido un entrenamiento de espalda Y es uno de los culturistas que a mí me gusta bastante, tío Tiene muy buen físico y al final no podemos obviar Que el año pasado quedase cuarto por delante de Nick Walker Y hay mucha gente que dice que puede llegar a quedar otra vez por delante de él Vamos a echarle un vistacillo, ¿no? Vamos a echarle un vistacillo, que aparte dura 9 minutos el vídeo Y es este que tenemos por aquí hace 5 días Realmente reciente ¡Ahí está, compañeros! Hunter Labrada También un fisicazo el de este tío ¡Ahí está, Texas! ¡Tombol! Primera vez de Hunter Labrada en el canal, ¿eh? ¡Oh, Brans Warren! ¿Cómo? Este no sé si le conoceréis a algunos, claro Porque este es de la época de cuando estaba, pues eso J.J. Cutler y demás Este tío salía súper chetado ¡We are at the gym! Poquito de post, sin ahí lo tienen ¡Eso es I.H. Best! Vamos a ver el entrenamiento de este tío Anda, curioso Este primero Fijaos en el pullover, ¿eh? Desde dónde llega Desde el lateral izquierdo Hacia el derecho En diagonal Se puede mirar e incluirlo, ¿eh? No tiene mala pinta Ahí lo tendrías La explicación, mi rey Espero que le gustara De mi hombre la prata Hunter es cazador, ¿no? Pues el próximo entreno que grabo Es el de espalda, ¿eh? Puede que empiece con este Quiero probarlo Así, de lateral ¡Finish it! Ahora que lleva una buena Palm Cover, ¿eh? Apenas se le ve Mira la del Garcío, tío Está de moda Está de moda Ya estaría Ahí lo tienes al animal Tiene muy buena pinta, ¿eh? Ahí lo tienes, ¿eh? Fisicazo, tío Fisicazo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se ha metido ahí? Se ha metido ahí algo, ¿no? Antes de la serie, ¿no? Pero, tío No me voy a joder ¿Para un remito Hay que meterle ahí al amoníaco O qué? Joder Madre mía, ¿eh? Nada, nada Esto es una locura Encima con Lucifer de fondo, tío Ya ves Para volverte, loco Para volverte, loco Ya ves Cuatro disquitos Ahí Estaba tirando, sí Le faltó la cremita de Babilón Vamos, Janta Finish it Pero fijaos, ¿eh? Se echa bastante para el lado, tío Mira cómo la tira al costado, ¿eh? No, pero este tío se sabe los ángulos, ¿eh? Le ha metido ahí el ángulo al pullover Lo está buscando aquí en... ¿Anda? ¿Cómo? Franklin ¿Está Franklin ahí de fondo, no? Sí, sí Logan Franklin de fondo Ahí lo tienes Ahí lo tienes ¿Qué edad tiene Hunter, tío? Es que es joven, ¿no? Tiene 30 Hunter Bien Aparte se le ve... Se le ve muy simétrico Se le ve muy bien balanceado Así aparentemente Esto es a 9.5 semanas, ¿eh? Tampoco es muy lejano Bastante close Fuf Bárbaro, ¿eh? Lo ha flipado el de atrás Es la hostia, ¿eh? Cuando se sube un bicharraco de estos a una máquina Se queda chiquita la máquina, tío Parece de juguete, tío Veo bastante buena espalda, Hunter, ¿eh? Pero para espalda la de Derek, ¿eh? Bah Bueno, poco se habla, ¿no? De los 7... Ah, no Pensaba que eran 7 platos Lo que estaba tirando de remo Digo, hombre, ¡oh! Son 4 grandes Y 3 chiquitos Aparte mola mucho, tío Porque Hunter tiene todo el pectoral superior venado, tío O sea, es como que hay una conexión A ver, es que la movida, tío Es que... Big Ramy, tío Es un animalaco, tío Es un... Un mastodonte de masa Pero, tío, para mí Si no llega acondicionado Que le tiren para atrás, tío Ya van 2 años Si no sabe llegar con un buen acondicionamiento, tío De momento lleva 3 ejercicios, tío Lo que pasa es que tampoco sabemos Cuántas 6 está pegándose el bicho Pero tampoco parece muy largo el entreno Ahora veremos en el Olimpia, ¿vale? Cómo... Cuál fue su físico, su rutina individual Para que la gente vaya... O sea, esperad que hay que ir metiendo a todos en el canal Es que hay una cantidad de contenido estos meses Joder, es que esa está muy guapa, tío Esa máquina, mira qué remo Mira qué remo, tío No me jodas Si parece una carretilla, tío Mira, mira, macho Cómo metes esto Esto tiene nada que ver con los remos en punta y tal Esto está... Cómo se le ve, ¿eh? Uy, está haciendo polvo esos discos chiquitos, ¿eh? Por eso siempre dije que se le respeta Está haciéndole polvo esos discos chicos Ostras, encima la máquina esta va con truco Va con truco de que no se le puede meter mucho peso Ya la barra T pesa una barbaridad, ¿no? Barra T, ya, 120 kilos No todo el mundo puede utilizarla Para que lo diga Branch Warren Que Branch Warren entrenaba como un demonio No, pero se ve demasiado bien, tío La máquina... La verdad es que veo mejor la falda de Hunter que la de Nick Walker, ¿eh? Yo creo que este año... A ver Nick Walker cómo sale, tío Pero sin duda este competidor llega muy fuerte Ahí tenemos un poquito de posin Fíjate, ¿eh? Pues que fijaos, ¿eh? Muy buena estética la de Hunter, tío Aquí se le ve a lo mejor el abdomen un poquito hinchado Pero lo que es en competición llega con una cintura envidiable, tío Ahora le echaremos un ojo para que lo veáis Bastante bien la pierna Están pensando la gran mayoría en llegar muy condicionados, ¿eh? Puede ser la manera de vencer a Rami Porque, claro, por tamaño... El por tamaño, claro, es que por tamaño no le puedes pillar Es... Ya lo hemos escuchado de varios Nick Walker, tal... Condición física Se van a enfocar mucho en la condición física este año Dato importante Dato importante porque, claro Es la única manera de pillar a Rami, tío Por tamaño no le vas a pillar Entonces, al final, amigo Tienes que llegar mucho mejor condicionado que él Y esto es así Voy a poner el Instagram Para que veamos Mira, aquí está el posing Del lujo Ahí tenemos Nuestro hombre en janta Esto, ¿a cuántas semanas? Esto tiene pinta de ser un poquito más actual Todavía Por aquí se le nota un poquito mejor, incluso De condición física De lo que hemos visto Bastante bien esa pose de espaldas Bastante bien la expansión también Lo único que esperemos es que el abdomen Lo consiga mantener bien, ¿eh? Porque no sé por qué Lo noto un poco más hinchado de lo normal, tío Lo noto un poco más hinchado Como que sobresale el estómago Guau, qué bien ahí, tío Esta es de lo que mejor le queda, tío Es más muscular Es que, a diferencia de Nick Walker Está mejor compensado la brada, tío El pectoral, la espalda Lo lleva mejor compensado que Nick, tío Es que Nick al final es muy freak Es un bichaco O sea, solamente hay que ver lo que pesa Para lo que mide Pero no va tan bien compensado Bueno, aquí tenemos Esto no es... Es que a la del Olimpia No hay unas imágenes en alta defensa Ah, sí, lo podríamos ver a lo mejor en... Míralo Es que soy una mente brillante, joder Aquí está La brada Así llegó en 2021 Fíjate Es que esto tiene copyright, tío Me dejaría, pero... La verdad es que hubo bastante gente Que dijo en plan ¿Cómo quedó por delante De Nick Walker y tal? Yo tampoco vi el por qué no ¿Sabéis? Fíjate El abdomen es muy simétrico, tío La cosa es esa Que lo siga manteniendo de esta forma Y que lo controle, tío Y que lo controle Para que no se le dé... Se le vea distendido Menudo astrices tiene, eh ¡Fo! Menudo astrices tiene Cuidadito Que esos astrices... Hacen daño Ahí tenemos la presencia Nada más entrar Bastante buena Ya os digo Muy buen físico, tío Muy buen balanceado Las formas y tal A ver este año, ¿no? Si realmente ha metido una buena mejora Cuidadito Fíjate ahí los oblicuos Las piernas Cómo salen las líneas En los quads Lo que pasa es que tiene un bulto aquí, ¿no? Esto de que se debe, tío Será una rotura De pectoral Que a lo mejor tuvo Porque se nota ahí un bulto, tío Un poco raro Bueno, ahí lo tenemos Hander, chicos ¿Qué se puede esperar, no? ¿A qué le vamos a poder oír bien? Con luces buenas Fíjate Voy a quitar los subtítulos Esto es el día del campeonato Ya, ¿eh? Mira cómo se le ve, ¿eh? No, pero el abdomen Al final Esto es normal O sea El abdomen En estos culturistas O lo controlan O se va a ver así, tío Si lo relajan Se va a ver así En la mayoría Casi todos Yo digo que el tema del abdomen Cualquier culturista relajado El abdomen Lo tiene como un poco para afuera, tío Pero incluso cualquier persona, realmente Si es que el abdomen Si tú no lo estás apretando nada Lo dejas totalmente caído Es que cuando tienes un porcentaje tan bajo de grasa Pues se nota un poco así Pero vamos Eso es porque al final No lo estaba controlando Ni lo más mínimo Ya os digo Vamos Si nos vamos Pues ya digo Yo he visto muchas imágenes de Hunter Y el abdomen Cuando lo apretan No le queda nada mal A ver si encontramos Para que lo veáis Una más condicionado En alguna foto Aquí podría ser ¿No? Si, mirad Se ve muy bien O sea, se ve que tiene una cintura La verdad Bastante estrecha O sea, para ser un open Pero luego lo que pasa Si no la controlas Pues se te va un poco Hombre, pero los men's No pesan 120 kilos 200 ¿Sabes? Son más ligeros Suelen salir con 90 Más o menos A competir También con 20 o 30 kilos menos Sí, fíjate Con el tema del abdomen Prácticamente desde 2014 2015 Bueno, 2014 2015 Creo que fue, ¿no? O sea, quiero decir Su cuarto Quinto limpia Ya se le estaba notando El abdomen Más Más Chao ¿No?